Juan José González es uno de los 50 arreos políticos que fue escarcelado este 30 de mayo, día en que se reencontró con su madre para festejarla. Sin embargo, de su memoria no se borran los momentos de torturas vividos en El Chipote y en el sistema penitenciario La Modelo. No puedo decir que recibí la cantidad exagerada de los otros hermanos, pero sí, recibí mis golpes alrededor de ocho a cinco golpes, ahí en las costillas, brazos, que fue lo que me salvó, porque a los otros los tiraron al suelo, los patearon, los golpearon, les daban con varillas, con las mismas acas, escopetas, les daban encima, y lo único que ellos los animaba en gritar, decir, nosotros somos los hijos de Sandino, somos los cachorros, decían ellos, y algunas personas les decían, decí que el comandante se queda, decílo para que te dejemos de golpear, y claro que nuestra moral no nos hacía decir eso, ¿me entiendes? Y siempre manteníamos nuestra firmeza, de mantener nuestra dignidad, y no lo manifestamos en ningún momento. Yo le digo que nuestros hijos no están liberados, nuestros hijos están prestados, porque no les dieron una carta de que ellos vinieron a su casa liberados, están prestados, que a cualquier momento los vuelven a agarrar, les ponen un cargo y los echan a los presos comunes. Entonces, yo estamos inconformes, pues las madres que nuestros hijos siguen presos en nuestros hogares. Nosotros queremos que los liberen, libres como eran antes. El excarcelado de Managua, que estuvo recluido en la Galería 16, afirmó que vivió una odisea en este sitio, pero que no le bajó la moral ni el amor a su patria Nicaragua, y que lo único que lo quebrantó fue ver morir al reo político Edi Montes, a quien los custodios le negaron la atención hospitalaria de manera inmediata, y hasta ellos lo replegaron, para que no pudieran asistirlo. Don Edi simplemente llevaba su brazo en alto, gritando, viva Nicaragua libre, a la par de un compañero también que lo seguía al lado de él, y un funcionario, pues, un alguacil, le disparó de una distancia más o menos de 120 metros, se calcula la distancia. Y, lamentablemente, don Edi cayó en ese lugar, los compañeros que iban al lado de él lo alzaron, lo intentamos de socorrer, habían unos 90 metros de distancia, hasta el lugar donde nosotros lo intentamos de abrir los portones para que pudiera ser atendido, pero la forma como la hemorragia era demasiado intensa, no pudo sobrevivir. Don Edi salió fallecido del sistema, a don Edi lo mataron. Bexaidia Esperanza Armas asegura que le devolvieron un esposo distinto al que capturaron en junio del año pasado. Se trata de Óscar Danilo Mendoza, quien ha quedado tan afectado del encierro en el sistema penitenciario La Modelo, que ahora no habla con fluidez y tiene delirios de persecución. Ha sido bastante afectado su esposo. Psicológicamente creo que sí, porque no es el mismo Óscar que yo conocí, ni el mismo hombre con el que yo he convivido más de 15 años. Ahorita en este momento yo tengo otro tipo de esposo en mi casa, muy temeroso, miedoso, no quiere que se abran las puertas, quiere estar ahí encerrado. Inclusive tras que lo trajeron a la casa a las 7 de la mañana él me dijo, cuando yo lo hice pasar a la sala me dijo él, me siento raro. O sea, yo me imagino que ya se estaba adaptando al encierro que tenían en La Modelo. De los 50 excarcelados, 15 tenían casos atendidos por la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quienes confirman que a ninguno de ellos se le notificó que cambio de régimen carcelario es el que tendrán ahora, por lo que no descartan que se haga hasta lo imposible por tratar de imputarle delitos comunes y retornarlos a las celdas. Mira, una de las preocupaciones que tenemos nosotros es que hasta el día de hoy no hay información de parte del gobierno. Fueron liberadas las 50 personas y fueron entregadas de sus familiares, pero no sabemos en qué condición legal han sido puestos en libertad. Si lo han liberado sin ningún requerimiento que vaya a firmar, que vaya a firmar cada mes a los juzgados, que tenga roto domiciliar, pues, pero eso no lo desconocemos. Según el gobierno, hacían falta 142 presos políticos por liberar. Ahora esta cifra con esta nueva excarcelación se reduce a 92. No obstante, la Alianza Cívica indicó que los datos que maneja el Ejecutivo son irregulares, con la lista que ellos poseen, ya que hasta el 27 de mayo ellos contabilizaban 233 personas detenidas, esto sin contar los que están desaparecidos. Gracias. Gracias.